Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música. Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis. Gracias. ¡Vamos allá! A la orillita de un río, yo me bañaba en un chalco. A la orillita de un río, yo me bañaba en un chalco. Cuando miré para afuera, maína estaba mirando. Lo digo yo. Oye, maína, oye, maína, mamita chula, me grita linda. Ay, maína, huiré entre el agua, maína se sorprendía. Vas a huiré entre el agua, maína se sorprendía. Cuando miré para afuera, maína no se reía. ¿Por qué seré? Maína, ay, maína, 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 maína linda. Ay, maína, oye, maína, oye, maína, oye, maína, oye, qué bien. Ay, maína, huiré entre el agua, maína, maína, oye, negruna. Ay, maína, oye, maína, oh, qué bien. Ay, maína, ay, maína, oye mi vida, ay, maína, oye te quiero. Vamos a ded Mitglú, ay, maína, ay, maína, huiré entre el agua, maína. Ay, maína, huiré entre el agua, maína, tú no te reía, tú no te veía, ay, maína, maína, ay, maína, oye, mi vida. Ay, imagina, imagina yo soy Ay, imagina, el que te quiere Ay, imagina, el que te adora Ay, imagina, oye, imagina Ay, imagina, dame tu sonrisa, dame tu cariño Óyeme Chilo Ramos, vamos pa' allá Ay, imagina, imagina, ay, imagina Ay, imagina, ay, imagina, mamota Ay, imagina, yo te quiero negrita Ay, imagina, yo me zamudí Ay, imagina, desde el agua Ay, imagina, mira para afuera Ay, imagina, yo te veía Ay, imagina, ni te reía Ay, imagina, imagina, imagina Ay, imagina, imagina mi amor Ay, imagina, imagina mi vida Ay, imagina, déjame ver tu cuerpo Ay, imagina, quiero mamita Ay, imagina, tenerte mi casita Ay, imagina, decíste palabra, monita Ay, imagina, decíste palabra, monita Baila, baila Baila, baila Ay, Marina Ay, Marina Ay, Marina Ay, Marina Hey, Villanueva, en la tumbadora Toma tumbador Mat Linda Yes, don't let her Mmmm Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.